Algo Hyugi-Gui molestaría y su mirada lo denotaría. Una escuela Kissimisi señaló y en entrar allí decidió. Konomi Long Legs hablaba y Hyugi algo le reclamaba. La chica de Hyugi no se dejó y también le respondió. Un juguete en la ventana estaría y de algo alegraría. La escuela se mostró y dentro de allí todo alumno estudió. El grupo de monstruos se acercaba y a la escuela llegaba. En un elevador Hyugi bajó y en la oscuridad adentró. Un ser verde esperaría y entre las sombras algo todo golpearía. El mutante del elevador agarró y con fuerza lo averió. El monstruo se aferraba y el elevador más se descontrolaba. Y un salto Hyugi subió y en la cabeza del monstruo terminó. Un polvo verde surgiría y el monstruo eso afectaría. Con una sonrisa Hyugi se divirtió y al monstruo observó. En el suelo Hyugi algo realizaba y al monstruo cortaba. En un hoyo Hyugi terminó y el monstruo finalmente derrotó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!